bueno usted sabe que a mí me gusta siempre probar a ver qué pasa así que bueno tengo buenos maestros estoy segura de eso Uriel me acompaña para ver si me puede dar unas mini clasecitas de skate bueno lo primero que tienes que saber es con qué pie te vas a parar porque hay dos formas goofy que es con el pie derecho o regular que es con el pie izquierdo entonces con eso centras tu peso entonces cuál es la pierna que tú serías con cuál yo pondría primero el derecho entonces parate en la tabla y trata de girar o para qué lado irías para allá o para acá para allá con la pierna izquierda ok entonces tú ya me estoy yendo detenerme lo primero que hay que hacer es con la izquierda jalar o sea jalar es para empezar a hacer el movimiento que estoy con la derecha y que con la derecha tendrías que jalar pero sin mover el pie no el pie tiene que ir así así porque es la forma que hacemos los trucos ok a ver entonces esto lo bajo ajá ajá y ahora ahora jalas y te subís a la tabla eso es lo principal para empezar también es girar a apacheas un poquito la teo que se llama esto Entonces, un poquitito y empiezas a girar. Así. Ajá. Así. ¿Eh? Por estar haciendo de más. Ok, ok. Al menos no me caí. Eso es un gran avance. Muy bien, muy bien. Va. Ahora que estamos empezando, hay que hacer la combinación. Ajá. Entonces. Empezar a patinar y a girar. Entonces, giro. Ajá. Así. Bueno, y si sigo practicando, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Qué tantas cosas podrías hacer? Bueno, hay varios trucos, ¿verdad? Los básicos y los principales va a ser el ollie. El ollie es cuando brincas con la tabla. Ok. Ese es el básico. El básico básico. Después ya se generan otros trucos como kickflip, es cuando la tabla da vuelta. Ok. Show it cuando da la vuelta de esta forma. Ajá. Existe el 360 kickflip, que es una mezcla de show it 360 con el kickflip, que sería de esta forma. Ok. Que a continuación van a ver todos aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces. Skaters. Es una cultura, pues, muy bonita. Y, pues, es un hobby más que todo, ¿verdad? Si patinan. Y, pues, es bonito. Pues, la verdad es que los admiro, porque sí se ve bien difícil lo que hacen. Los golpes que llevan. Entonces, sí, yo los admiro bastante, pues. Es un deporte sano. Sirve para diversión, distraerse. Y, es bonito. Es un deporte que, no, aquí en Guatemala no se practica mucho, ¿va? Pues, hombre, a mí me parece que es un deporte muy interesante. Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Pero, obviamente, yo no puedo patinar, pienso ya. Tienen un arte para hacer esas cosas, usted. Tienen un arte porque no cualquiera puede hacer ese tipo de, ese tipo de cosas. Hacer movimientos tan, ¿cómo se llama? Tan sincronizados, ¿verdad? Y que los envidia. Yo quisiera tener esas cualidades, pues, ¿verdad? Ah, bueno, que son deportes sanos, ¿verdad? Que yo pienso que son buenos para la juventud. Ver, ahí sí que media vez evitando las drogas y las malas compañías. Pienso yo que los deportes es lo mejor. Tanto en bicicleta como en patineta son deportes sanos. Y, pues, ante la suciedad, y, pues, como que se ve mal, ¿verdad? Y, pues, que una mujer esté patinando. Y, pues, no, ¿verdad? Y, pues, cuando realmente, pues, es una joven más, ¿verdad? Y, pues, así que no veo como que la pregunta, y, pues, ¿qué pienso yo de las mujeres que me tienen? Como que, ¿verdad? Pues, igual, y admirarlas porque no cualquiera hace eso. Excelente. Son algo que no, no se mira muy seguido, eh, haciendo esos deportes, ¿verdad? Una mujer. Bueno, a mí me gusta ver a las mujeres haciendo todo eso. Porque es extremo, y no solo la discriminación, que solo los hombres lo pueden hacer también. No, pues, me parece muy interesante que estén practicando las mujeres diferentes. Pero, pues, si pudiera apoyarlas, nos apoyaría, ¿verdad? Bueno, que es muy bueno si las mujeres también tienen derecho a ser como los hombres. Somos iguales, Dios nos hizo de la misma forma. No podemos ser diferentes. Que está re bien. Ahí sí que en la igualdad siempre se piensa. Yo pienso que no tiene nada de malo, al contrario, ¿verdad? Es, eh, eh, nosotras las mujeres, pues, siempre hemos sido emprendedoras en cuanto a todo lo que los varones hacen. Pienso yo que está bien. Algún día, no sé, pero al menos ya puedo dar el no sé qué, que se hace de esto, la vuelta, digamos. Así es. Muchas gracias, Uriel. Y gracias a todos los chicos que nos acompañaron aquí. Pero ahora nos vamos al BMX. Bueno, la verdad es que es algo bien, no sé, tiene mucha adrenalina al momento de participar en ese deporte. Y yo creo que, pues, hay que practicarlo para tener una buena salud, ¿verdad? Pues, que son bastante atrevidas porque yo nunca podría hacerlo, pero la verdad es que tienen habilidades bastante interesantes. Ah, que son muy interesantes y que es muy importante lo que están haciendo. porque llevan de una gran concentración y una gran capacidad para manipular eso. Entonces, a mí también me gustaría estar practicando eso, la verdad. Bueno, las mujeres también tienen una parte especial en la sociedad y, pues, qué bueno que la empiecen a practicar ellas también, bueno. Para darle parte participativa ya en la sociedad. Una mujer casi que no hace esas cosas como extremas, ¿verdad? Entonces, siento que requiere como un poquito más de valor. Aparte de hacer el deporte, como que ser juzgadas y eso. Bueno, ahora viene el siguiente reto, que es BMX y hasta mil que haría gusto para enseñarme algo, no sé qué. Sí puedo montar bicicleta, pero esto está obviamente un poco más abajo de lo normal. ¿Qué se puede hacer? A ver, ¿qué me recomendarías? Ok. Por lo primero que se aprende, digamos. Bueno, ya hicimos un gran avance, porque me imagino que todos alguna vez aprendiste a manejar bicicleta. Sí, sí. Entonces, es un gran avance ya. No es como la patineta, que a veces es primera vez. Sí, exacto. Entonces, uno de los trucos básicos es hacer el bunny. Se llama bunny porque consiste, y que introducido al español, se llama conejo. Ajá. Pero se trata de que con el impulso que agarras de tus brazos hacia arriba, en el mismo tiempo puedes encogerte de rodillas y entonces la bicicleta hace algo como eso. Ok. Y vuelve a caer. Ok. Ese truco es el más básico, debido a que lo que primero te encuentras es una balqueta, un cubito. Claro. Para no bajarte la bicicleta. Y bueno, uno de los trucos que también se puede hacer, que es básico, que es en el área de flat. Porque el bunny que se divide en tres áreas principales, que es el bicicross, que es en pistas de tierra. Ajá. Es el street, que tu escuela hace para practicar en la sky. Claro. Y es el freestyle, que es que utilizas rampas pero de madera. Entonces, y hay otro que se llama flat, que es el truco que puedes intentar hacer. Se llama varsin y se hace en forma flat. ¿Qué te dicen, no? Ok. ¿Alguna recomendación, Augusto, que para antes de caerme? Que te pongas ya sea tus rodillas y tu casco, lo principal. Ok. Importante. Pero no tengo. Entonces, vamos a hacer lo básico. A ver cómo nos va. Entonces. Ok. A ver, ¿haces tú el del bunny? ¿Eso es fácil en teoría? Es mejor el varsin. Ala. Ok. A ver, hacelo. Para que todo el mundo entienda qué es lo que yo tengo que hacer. Ok. Tienes que... Hace los dos. Hace los dos. Entonces, vas con un cierto impulso y haces el bunny. Ok. Luego, con el mismo impulso, si pudieras, con el varsin. Ok. Ok. Este se llama bunny. Ok. Ok. Y el otro, que es el varsin. Lo vamos a hacer en forma flat. Ok. Ok. Uy, si te extene muy rápido, ¿ah? Entonces tú eliges cuál hacer. Vamos a intentar hacer los dos. No sé, no. Estoy segura que se ríen ahí atrás. Señor productor, usted debería estarme dando ánimo. No va a ser ríos de mí. A ver. Entonces. ¿Puedes sentarte para un mejor equilibrio? Menos mal. Entonces el bunny. No, ahorita no. Dos varsin. Tres vueltas. Ok. Fue eso. Era el varsin de general. Muy bien. Al menos levantó una pata el bunny. Sí, está bien. A ver. Vamos con el varsin. Ahora el varsin, que es girar el... No, eso es una mía. Siento que me voy a caer. Bueno. Igualmente, si yo digo practicando y practicando, ¿cuáles son los mejores trucos que existen en el BMX? Chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. A los chicos de Skate también. Gracias. Y aquí terminamos. Hasta mi casa. Es hora de verlos. Un show con tutti. Ojalá lo hayas disfrutado. Un beso enorme y hasta luego. P gratu. Camarados. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, capta algo y lo investiga. Bueno, esos son los billetes, algunos de tantos, ¿verdad? ¿Cuántos tiene usted? Mire, no le podría decir, no, no los he contado, no los he contado. Lo más extraño son libros de magia. ¿Libros de magia? Sí, yo tuve el infierno de Dante original. Es un no sé qué que uno siente que tiene que coleccionar, es una visión, es un poder de atracción. Guatevisión